Así es compañeros, en los estudios en estos momentos pues nos encontramos aquí en la tercera avenida en donde ha sido bloqueada momentáneamente, solamente mientras se llevan a cabo los actos de conmemoración de los tres años que cumple ya del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres. Se encuentra conmigo pues una de las representantes, me regala su nombre y también qué tipo de actos van a estar llevando a cabo ustedes aquí en la tercera avenida y en el parque central. Mire, este día que es la antesala del asesinato de Berta, nosotros queremos hacerla presente, vamos a hacer un acto espiritual, un acto donde vamos a convocar la fuerza, su fuerza, su energía, su luz, su entereza, sus convicciones, nunca fueron capaces de corromperla. Se mantuvo fiel a su pueblo indígena y al pueblo hondureño en general. Esa fuerza, ese valor, ese entregue, ese interés en la que este día queremos conmemorar acá, traerlo acá, recordarnos a nosotras mismas, las luchadoras y luchadores, que en este país defender la vida se paga con la vida, porque así es. Pero frente a eso igual no dejar que el miedo nos atrape, no dejar que el miedo nos paralice, porque precisamente el Estado y el gobierno hondureño se valen de crear ese miedo interior para desmovilizarnos. Y con este acto también queremos seguir denunciando a este Estado fallido, un Estado que está comprometido con los intereses de los poderosos y corruptos de este país, un gobierno que se ha caracterizado precisamente por la corrupción y por la venta de los recursos, de los bienes naturales. También queremos traer a este acto a nuestros hermanos tolupanes que fueron asesinados por defender su bosque. También queremos traer a nuestros compañeros y compañeras de Huapinol que están siendo judicializados y tratados como peores delincuentes por el hecho de defender el río Huapinol, el río San Pedro y los otros ríos del área de Colón. Bueno, este solamente es el inicio porque también en otros puntos del territorio nacional ustedes han anunciado que se van a estar llevando a cabo también marchas y representaciones de este tipo. Este es el inicio porque no solo aquí en Honduras, en Honduras en diferentes lugares van a haber actividades a nivel de mundo también hay actividades y también el COPIN ha convocado a que haya un encuentro de luchadores y luchadoras y todas las gentes y personas que creen que nos merecemos una Honduras distinta, que vayamos a la esperanza, a la utopía, a realimentarnos en este sueño de una Honduras distinta, de una Honduras diferente donde la justicia en verdad sea una realidad y no solamente un privilegio de los poderosos y corruptos de este país. Así es, muchas gracias a Nelly del CIR que nos ha brindado declaraciones y en estos momentos pues comienzan también los rituales de los cuales pues ella nos estaba hablando, se han colocado algunas fotografías de los diferentes ambientes en los cuales pues Berta Cáceres en vida fue vista y con este cierre momentáneo que están haciendo aquí de la tercera avenida, en donde aseguran ellas que solo será por un término de una hora, hora y media. Nosotros vamos a regresar con ustedes hasta los estudios agradeciendo las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mengibar.